Esta es una partícula de aerosol. En la vida real apenas se puede ver. Es solo una pequeña partícula suspendida en la atmósfera desde unos pocos días hasta varios años. Podría ser polvo de algún desierto, o sal del rocío del océano. Podría haber sido expulsada por un volcán, o creada durante un incendio forestal. Podría haber salido de la chimenea de una fábrica, o del escape de un camión. Dependiendo de qué sea y dónde esté, una partícula de aerosol puede hacer cosas importantes. Como enfriar el planeta, reflejando la luz solar de regreso al espacio. O recolectando vapor de agua para construir una nube. Por otro lado, algunas partículas de aerosol atrapan la luz solar y calientan el aire, evitando así la formación de nubes. Otros aerosoles pueden albergar reacciones químicas que dañen la capa de ozono. Y abajo en tierra firme, incluso pueden causar problemas de salud, como enfermedades pulmonares y cardíacas. ¿Esa capa de contaminación atmosférica sobre las grandes ciudades? Sí, contiene partículas de aerosol. Aerosoles. Son diminutos y son poderosos. La NASA los estudia con satélites e instrumentos en la Estación Espacial Internacional. Y con aeronaves especializadas y dispositivos terrestres. Porque cuando se trata de comprender nuestro medio ambiente, nuestro clima y cómo está cambiando, las pequeñas partículas marcan una gran diferencia.